Incomunicado quedó el pase vehicular entre San Pedro del Norte y el municipio de la Cruz de Río Grande debido a los fuertes aguaceros que han estado cayendo los últimos días esto ha provocado el desbordamiento de los ríos Tuma y Río Grande de Matagalpa pues este, debido a las fuertes corrientes, rompieron el cable que sostenía la balsa conocida como de Cayano lográndola detener entre un puñado de personas, pero a unos 6 kilómetros río abajo Con la llena fuerte y rápida que hizo el río, el cable de seguridad no resistió y se rompió y posteriormente el cable de guía de la balsa también se reventó y se fue y la fuimos a recuperar a un lugar que se llama Yalací Logramos pegar en un palo de chilamate, que yo creo que le voy a poner una placa a ese palo de chilamate porque ese fue el que nos salvó y nos hizo pues el milagro también de poder detener la balsa ahí en ese palo Para Acción 10, les informó desde San Pedro del Norte, Silvio Martínez